Gracias. Diputado Secretario, sirva a conocer los asuntos que se tratan en esta reunión. Buenas tardes. Con igualdad de oportunidades y asuntos municipales. Tres, análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto por la que se adiciona la fracción decimoquinta al artículo 72 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, presentada por los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. Cuatro, intervención de los ciudadanos diputados. Cinco, análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. Seis, intervención de los ciudadanos diputados. Siete, clausura. ¿Es cuánto? Diputado Secretario, sirva a dar cumplimiento al primer punto del orden del día, por favor. El primer punto del orden del día es el pase de lista. Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades. Diputada Tiara Chelesque de Ariño. Presente. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Diputada María Yamina Rosado Ibarra. Presente. Diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech. Diputada Adriana del Rosario Chan Canul. Presente. Comisión de Asuntos Municipales. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. Presente. Diputada Teresa Soña López Cardiel. Diputada Gabriela Angulo Sauri. Presente. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Presente. Diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech. Diputada Presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de tres diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades y tres diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales. Diputado Secretario, sirva a justificar la inasistencia a esta reunión del diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, la diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech y la diputada Teresa Sonia López Cardiel, por favor. Habiendo quórum, se instala la reunión de las Comisiones de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades y Asuntos Municipales, siendo las 18 horas del día 28 de mayo del 2018. Diputado Secretario, continúo con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción decimoquinta al artículo 72 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. Me permito conceder el uso de la voz al personal jurídico para que emita una opinión técnica de la iniciativa en análisis. Buenas tardes, diputados, con su permiso. La presente iniciativa en estudio fue leída en sesión número 11 del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de esta legislatura del Estado, celebrada en fecha 2 de octubre de 2017. Esta iniciativa de decreto por la que se adiciona la fracción 15, el artículo 72 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, fue presentada por las diputadas Tierra Xelesque, de Ariño, Ana Patricia Peralta de la Peña, Santi Montemayor Castillo y los diputados José Carlos Toledo Medina y José de la Peña Ruiz de Chávez, todos de esta decimoquinta legislatura del Estado. La iniciativa en estudio, como ya se mencionó, tiene como objetivo incluir en el artículo 72 de la Ley de los Municipios del Estado, a través de una fracción, una comisión denominada Comisión para el Desarrollo Juvenil, que tenga la finalidad de atender el análisis y dictamen de los asuntos relacionados con el desarrollo de los jóvenes. El objeto principal de esta comisión va a ser establecer un vínculo directo con los jóvenes del municipio para que de manera conjunta se establezca una materia, una política definida en materia de juventud y se pueda atender su desarrollo y participación activa en la labor social, así como tener un mecanismo de colaboración con los habitantes jóvenes en los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales. Lo anterior, debido a que es una población que está en constante crecimiento y que obviamente repercute mucho en el mejoramiento y transformación del Estado. Asimismo, debido también a la obligación que existe de darle la participación ciudadana conforme a la fracción segunda del artículo 115 constitucional. atendiendo a esto y a la importancia de atender a las necesidades de los jóvenes, después del análisis que se hace a la iniciativa, esta Dirección de Apoyo Jurídico considera adecuada la reforma propuesta en la iniciativa en estudio y la cual se pone a su consideración. Es cuanto. Compañeros diputados, ¿alguna observación o algún comentario respecto a la iniciativa en análisis? No habiendo intervenciones, diputados secretarios, someta a votación la elaboración de un proyecto de dictamen de la iniciativa analizada. Se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades Diputada Tiara Chelesque de Ariño A favor Diputada María Yamina Rosado Ibarra A favor Diputada Adriana del Rosario Chan Canul A favor Comisión de Asuntos Municipales Diputada Gabriela Angulo Sauri A favor Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar A favor Diputado Ramón Javier Padilla Balam A favor Diputada Presidenta, le informo que la propuesta para elaborar el dictamen ha sido aprobado por unanimidad de votos de los diputados presentes de las dos comisiones. En tal virtud se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen. Compañeros diputados, se ha elaborado por estas comisiones un proyecto de dictamen el cual pongo a su consideración. Diputado Secretario, dé lectura del proyecto de dictamen, por favor. Dictamen. Primero Único Es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por la que se adiciona la fracción decimoquinta al artículo 72 de la ley de los municipios del estado de Quintana Roo en los términos en que fue presentada. Sala de Usos Múltiples del Poder Legislativo del Estado en la ciudad de Chetumal capital del estado de Quintana Roo a los 28 días del mes de mayo del año 2018. Es cuanto, diputada presidenta. Compañeros diputados, ¿alguna observación o algún comentario respecto al proyecto de dictamen presentado? No habiendo intervenciones, diputado secretario, someta a votación el proyecto de dictamen presentado, por favor. Se somete a votación el proyecto de dictamen presentado. Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades Diputada Tiara Chelesque de Ariño A favor Diputada María Yamina Rosado Ibarra A favor Diputada Adriana del Rosario Chan Canul A favor Comisión de Asuntos Municipales Diputada Gabriela Angulo Sauri A favor Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar A favor Diputado Ramón Javier Padilla Balam A favor Diputada presidenta, le informo que el proyecto de dictamen presentado ha sido aprobado por unanimidad de votos de los diputados presentes de ambas comisiones. En tal virtud se declara aprobado el dictamen presentado y se procede a la firma del mismo. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Me permito conceder el uso de la voz al personal jurídico para que emita una opinión técnica de la iniciativa en análisis. Sí, buenas tardes diputados, con su permiso. La presente iniciativa se le dio lectura en la sesión número 24 del primer periodo ordinario del primer año de ejercicio constitucional de esta decimoquinta legislatura. Esto en fecha 15 de noviembre del año 2016. Dicha iniciativa fue presentada por las diputadas Tiara Chelesque de Ariño, Ana Patricia Peralta de la Peña, Santi Montemayor Castillo y los diputados José Carlos Toledo Medina y José de la Peña Ruiz de Chávez. Como bien se puede observar, la iniciativa tiene como objeto principal reformar la Ley de la Juventud del Estado, señalando que en dicha ley se establezca a los institutos municipales de la juventud, ya que actualmente en su contenido se encuentra únicamente la denominación de unidades administrativas municipales en materia de juventud, destacando que en ocho de los once municipios el calificativo que se utiliza es distinto. En algunos se señala dirección de la juventud y la recreación, coordinación de atención a la juventud, dirección de la juventud, instituto para la juventud, deporte y recreación. En tal razón, lo que se propone es homologar este calificativo para que solamente sean instituto de la juventud municipal y con ello se obtengan mayores beneficios, ya que al contar con una autonomía legal en el aspecto municipal, se tendrían beneficios como convenios de colaboración y cooperación con distintas dependencias de orden municipal, estatal y federal. Cabe destacar que dentro del contenido señalado en la iniciativa, pues como ya referí, es para homologar el término y que se crean dichos institutos en el ámbito municipal y únicamente se señala como modificación en lo particular, se sugiere incluir un tercer artículo transitorio en el cual se precise que los recursos administrativos con los que actualmente cuentan las unidades administrativas municipales pasen a formar parte o se transfieran a los denominados institutos municipales de la juventud, esto en virtud de garantizar una adecuada transición de los recursos materiales que se tienen en las unidades administrativas actualmente. De ahí en fuera es totalmente plausible la propuesta presentada y es cuanto. ¿Ya está dentro de la elaboración del dictamen en ese punto? Compañeros diputados, ¿alguna observación o algún comentario respecto a la iniciativa? Bueno, yo quiero comentar que estoy la verdad muy contenta de que estén saliendo estos dos puntos por fin. Uno fue presentado el 2 de octubre del 2017 y este el 15 de noviembre del 2016. Entonces sí ha sido un largo trabajo, un largo tiempo de espera también para los jóvenes, pero al fin de cuentas es trabajo que se está haciendo y el día de hoy los jóvenes pueden saber que esta decimoquinta legislatura, que estas dos comisiones unidas, tanto la de juventud como la de asuntos municipales, pues trabajamos para que tuvieran certeza jurídica a nivel municipal, estatal y a nivel federal, porque con este último punto, el que se creen los institutos de la juventud, esta denominación que hace que tenga una certeza jurídica, pueden los jóvenes recurrir a fondos federales y a convenios de colaboración que antes no se podía, para que tengan mayor participación, para que tengan mayor progreso. Entonces es un avance muy, muy importante, así como también el primer punto en el cual estamos dando una figura también dentro de los ayuntamientos. El día de hoy existen en todos los ayuntamientos comisiones de diversos tipos, desde salud, educación, deporte, desarrollo urbano, ecología, pues de todos los ámbitos. Y no existía la Comisión de Juventud en un Estado que es joven, que en su mayoría son jóvenes y que el desarrollo depende de esta juventud, debemos apoyarlos. Y yo les agradezco muchísimo en verdad a mis compañeros diputados en que le estemos dando esta prioridad al tema de la juventud y que sepan que en esta decimoquinta legislatura fue cuando se dio esa certeza jurídica y ese apoyo a los jóvenes en todos los ámbitos, tanto municipal, estatal y federal. Entonces muchas gracias, es un gran, gran avance y enhorabuena para todos los jóvenes. Pues, no habiendo más intervenciones, no sé si alguien quisiera hacer más uso de la voz, no habiendo más intervenciones, diputado secretario, someta a votación la elaboración de un proyecto de dictamen de la iniciativa analizada. Se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades. Diputada Tiara Chelesque de Ariño. A favor. Diputada María Yamina Rosado Ibarra. A favor. Diputada Adriana del Rosario Chan Canul. A favor. Comisión de Asuntos Municipales. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. A favor. Diputada Gabriela Angulo Sauri. A favor. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. A favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta para elaborar el dictamen ha sido aprobado por unanimidad de votos de los diputados presentes de ambas comisiones. En tal virtud se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen. Compañeros diputados, se ha elaborado por estas comisiones un proyecto de dictamen, el cual pongo a su consideración. Diputado secretario, dé lectura al proyecto de dictamen, por favor. Dictamen. Primero, es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Segundo, son de aprobarse en lo particular las modificaciones realizadas a la iniciativa de referencia en los términos propuestos en el cuerpo del presente dictamen. Sala de Usos Múltiples del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Chetumal, capital del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a los 28 días del mes de mayo del año 2018. Es cuanto, diputada presidenta. Compañeros diputados, ¿alguna observación o algún comentario respecto al proyecto de dictamen presentado? No habiendo más intervenciones, diputado secretario, someta a votación el proyecto de dictamen. Se somete a votación el proyecto de dictamen presentado. Diputada Tiara Chelesque, perdón, Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades. Diputada Tiara Chelesque de Ariño, diputada María Yamina Rosado Ibarra, diputada Adriana del Rosario Chan Canul, comisión de Asuntos Municipales, diputado Ramón Javier Padilla Balam, a favor, diputada Gabriela Angulo Sauri, diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, diputada presidenta, le informo que el proyecto de dictamen presentado ha sido aprobado por unanimidad de votos de los diputados presentes de las dos comisiones. En tal virtud se declara aprobado el dictamen presentado y se procede a la firma del mismo. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden. Informo que el siguiente punto del orden del día es la clausura. En tal sentido, se clausura la reunión de las Comisiones de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades y Asuntos Municipales, siendo las 18 horas con 15 minutos del día 28 de mayo del 2018. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias al diputado José Luis que nos acompañó el día de hoy. Ya te hacía yo parte de la comisión. Muchas gracias al diputado, que aparte el diputado José Luis siempre ha sido, la verdad, un gran luchador codo a codo con los jóvenes del municipio de Benito Juárez. Todos, la verdad, allá te quieren mucho porque fuiste director de deporte, entonces pues ahí pudiste, en verdad, ver desarrollo de los jóvenes. Y también tú, pues, estuviste presente en lo que se necesita, una comisión no solo que esté aunada al deporte, sino que sea específicamente para la juventud. Entonces, muchas gracias por tu presencia y por tu apoyo a los jóvenes. Gracias a todos los presentes aquí. Que tengan bonita tardes.